Fueron albergados en la iglesia de St. Andrews. Desde que se confirmó su llegada, decenas de personas han brindado su apoyo. Ropa, zapatos, todo lo posible con comida y hasta los paramédicos están aquí. La iglesia ha habilitado consejería, personal médico y legal para los migrantes, quienes llevan meses buscando un destino sin perder la fe. Sí, tener mucha fe y tener mucha paciencia que las personas acá nos puedan ayudar. Se han portado muy bien.